Es un gusto tenerlos a todos acá, esta concurrencia está muy nutrida del más alto nivel y quiero darles las gracias a todos por su presencia acá, espero que encuentren las discusiones de la mañana de hoy productivas, útiles y apetitosas. Cerebre, señor ministro y queridos amigos. Nos convoca hoy la conmemoración del primer año de expedición de la versión 2015 del Código de Ética de AFIDRO. Para ello, nuestro Comité de Ética, integrado principalmente por los oficiales de cumplimiento de nuestras compañías afiliadas y patrocinado por dos miembros de nuestra Junta Directiva por delegación directa de esta, ha considerado pertinente realizar esta corta pero sustancial la actividad académica que propicie una reflexión sobre el contenido del código, sobre lo que hasta ahora ha sucedido con él y sobre la forma como debe aplicarse y vivirse hacia el futuro. Nos complace mucho constatar que contamos hoy con la presencia del señor ministro de Salud y Protección Social y parte de su equipo, lo que nos permitirá, entre otras, conocer de primera mano las opiniones que el gobierno tiene sobre este esfuerzo y el alcance de algunas regulaciones e iniciativas que sobre el tema ético de la industria farmacéutica ha venido preparando el gobierno. En temas tales como la transparencia, lo que en algunos países llaman el Sunshine Act o las llamadas prebendas. También tendremos el privilegio de escuchar a dos invitados internacionales del más alto nivel. Oiremos la visión que sobre estos temas tiene la organización más representativa de la industria farmacéutica mundial, IFPMA, por conducto de quien en el último año viene liderando desde allí las discusiones sobre el cumplimiento de los estándares éticos de la industria, la doctora Brenny Schoenenberg. Y podremos compartir también con el doctor José Zamarriego, de Pharma Industria, las experiencias de España, país considerado por muchos como líder innovador en estas cuestiones. Al final de la mañana propiciaremos un panel de discusión integrado por representantes de distintos subsectores que nos permitirá ver, a manera de caleidoscopio, las inquietudes, los temores y los anhelos de todos estos sectores respecto del comportamiento ético de la industria farmacéutica. A todos los participantes y a todos los asistentes, muchas gracias por su colaboración e interés. Es importante no perder de vista que nuestro Código tiene una clara delimitación en su alcance. En primer lugar, señor ministro, expresamente afirma en su texto que no sustituye ni pretende hacerlo ni podría hacerlo la legislación o la regulación oficial vigente. Es más bien un esfuerzo complementario que interpreta la autorregulación como debe ser, como una primera línea de acción que reduce la necesidad de la acción estatal. No invocamos el Código para evitar dicha acción. Nuestra aspiración es que su funcionamiento y activación cotidiana haga innecesaria dicha acción estatal. En segundo lugar, es también importante recordar que el Código no agota todos los debates éticos que giran en torno a la industria. Sería materialmente imposible hacerlo, ya lo decía nuestro presidente. Su propósito es específico, pero de la mayor importancia. Procura establecer unas reglas de conducta claras respecto de la forma en que la industria farmacéutica debe relacionarse con tres grupos sociales con los que tiene el deber de interactuar todo el tiempo. Los pacientes, los médicos y los funcionarios públicos. Los anglosajones tienen un término para referirse a este tipo de reglas. Las llaman Rules of Engagement. Algunos incluso han cuestionado, lo discutíamos ayer con la doctora Freni, si el término Código de Ética describe bien el verdadero alcance del documento. Aceptemos por lo pronto que es el término socialmente aceptado al interior de la industria global, pero no le pidamos al Código algo que no podría alcanzar. Nuestro objetivo es más modesto, pero no por ello menos importante. Es lograr que sus reglas se acepten como normas elementales de conducta y se generalicen de tal manera en su aplicación que se vuelvan parte de la moral automática y por reflejo de nuestro actuar. Creo que no me equivoco si digo que eso ya viene sucediendo en las empresas afiliadas a FIDRO y el Código es simplemente un instrumento más para reforzar esa clara tendencia. A un año de su expedición, algunos podrían decir que no ha pasado nada. Desde un punto de vista estrecho, tienen razón. Como lo decía nuestro presidente, aún no se ha iniciado ningún proceso formal, no hay todavía decisiones sancionatorias internas o incluso absoluciones que podamos mostrar al público. Pero, por otro lado, ha pasado mucho. Y creo que lo que ha pasado constituye un conjunto de pasos imprescindibles y esenciales para que la asimilación del Código en el ADN de nuestras compañías sea una asimilación sólida y de largo plazo. En primer lugar, a través de la unidad deontológica que el propio Código creó, hemos hecho un esfuerzo de socialización de sus contenidos, no sólo al interior de las compañías, sino, sobre todo, frente a organizaciones que representan a los sectores de alguna manera afectados por sus reglas. Diré algo más sobre esto enseguida. En segundo lugar, hemos establecido un sistema de pedagogía electrónica, un sistema de e-learning, para que todos los funcionarios de las compañías puedan prepararse como requisito esencial para vincularse a ellas o permanecer en ellas, sistema que ya está a punto de entrar a operar después de rigurosas revisiones a su contenido por parte del Comité de Ética. En tercer lugar, tanto el Comité como nuestra Junta Directiva adelantaron un riguroso proceso de selección de los integrantes de nuestro Tribunal Externo de Ética, lo que nos permite afirmar sin temor a equivocarnos que éste está integrado por personas del mayor nivel académico, intachable trayectoria ética y el nivel de independencia requerido para adelantar su labor. A ellos, que también se han hecho presentes en este evento, nuestro agradecimiento y saludo. Hace poco tuvimos la oportunidad de declarar formalmente instalado el Tribunal y establecer su modus operandi. En cuarto lugar, la disciplinada y comprometida forma de actuar de nuestro Comité de Ética, que se reúne religiosamente todos los meses, ha permitido, a través del mecanismo de consultas previsto en el propio Código, ir creando un cuerpo de doctrina, si se quiere, en términos jurídicos, una jurisprudencia sobre lo que se puede o no se puede hacer a la luz del Código. Como toda regla que aspira a regular la conducta humana, siguiendo la irrefutable teoría del concepto del derecho de Hart, las reglas de nuestro Código tienen un centro claro que resuelve con el solo acto de leerlas la gran mayoría de los casos. Pero también pueden darse casos difíciles que requieren auscultar el propósito original de la regla, su mejor interpretación a la luz de las nuevas prácticas, de las nuevas tecnologías, de los nuevos desafíos. El debate periódico al interior de AFIDRO, de su Comité de Ética, sobre el alcance de esas normas, va creando un pozo, un inventario de subreglas que serán de la mayor utilidad, no sólo para el tribunal, sino para todos los que día a día deben consultar su texto. De modo que han pasado cosas y ahora estamos listos para darle vida al Código. Sobre el ejercicio de socialización que mencionaba antes, déjenme anotar algo más. Ha sido gratamente sorprendente la forma como la gran mayoría de los actores a quienes las reglas del Código impactan, no porque establezcan reglas para ellos, al fin y al cabo el Código es un acuerdo para la industria, sino porque establecen reglas para la industria que de alguna forma los afectan a ellos. Decía que hemos visto con grata sorpresa la reacción positiva que han recibido de parte de estos otros actores nuestras reglas del Código. Las asociaciones médicas, las organizaciones de pacientes, entre otros, han entendido, después de un proceso de aprendizaje, que a todos conviene un mayor esfuerzo de transparencia, un conjunto de reglas que podamos aplicar todos de manera homogénea y que a todos nos dé mayor tranquilidad. En los primeros meses de mi paso por AFIDRO, a finales del año pasado, encontré que había algún nivel de controversia sobre la mejor forma de interpretar, por ejemplo, las normas relativas al patrocinio de eventos de formación médica. El paso de los meses ha ido decantando las reglas y ahora ya estamos llegando a un cierto nivel de automatismo en su aplicación que pone de presente lo que antes decía, la importancia de la pedagogía y de la incorporación del Código en el actual rutinario de todos nosotros. A todas estas organizaciones impactadas de alguna forma por el Código, va nuestro agradecimiento por el interés en conocer el Código, por la disposición en entender las razones de ser de su existencia y por entender la importancia que para la industria tiene el aplicarlo cabalmente. No puedo dejar de señalar además, como lo hacía ya nuestro presidente, el doctor Carlos Manuel González, la importancia que tiene para la industria el esfuerzo que han realizado nuestros colegas de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, quienes en reciente asamblea también dieron a conocer su propio Código de Ética. Este es otro aporte valioso y dado el mayor alcance en membresía de nuestros hermanos de la ANDI, somos optimistas en el sentido de que la totalidad de la industria muy pronto estará, toda ella, valga la redundancia, sin distinciones de origen nacional o de modelo de negocio, embarcada en cumplir con los más altos estándares éticos. Creo que tenemos entonces ahora la infraestructura institucional interna lista para activar nuestros mecanismos de resolución de controversias y control de cumplimiento, lo que en inglés se llama el enforcement. Sobre la mejor forma de escoger y adelantar los casos específicos, escucharemos ideas de nuestros invitados internacionales, pero quiero invitarlos a todos los aquí presentes a no vacilar en la utilización de nuestros canales de activación. Desde la denuncia anónima hasta la queja formal con evidencias, todos son mecanismos válidos para plantear los reclamos por infracciones al Código e iniciar su trámite. Así que, adelante. Tengo la certeza de que no van a ser muchos casos, porque puedo dar fe del esfuerzo de la industria por aplicar las normas del Código sin necesidad de que operen los mecanismos de control. Pero también sé que es importante para la legitimación de este esfuerzo que la gente sienta que los mecanismos existen, que nuestros órganos internos de control funcionan y que, llegado el caso, no tendrán ninguna restricción para investigar y sancionar. Dije arriba que el Código no cubre todos los temas susceptibles de una discusión ética al interior de la industria. Poco o nada se dice sobre el debatido tema de las publicaciones de las investigaciones, por ejemplo. Tema que a veces se denomina como el problema del sesgo de publicación. Tampoco nada se dice sobre el tema de la competencia, quizá porque el tema está suficientemente regulado en las normas legales y además porque, y lo digo desde mi anterior experiencia gremial, con pleno conocimiento de causa, no hay ninguna asociación que se tome más en serio y con más rigor la aplicación de las reglas a favor de la competencia comercial que afidro. Quizá algo más preciso debía decirse en el Código sobre el acceso de la industria a los hábitos médicos de prescripción, pero como presidente afidro he trazado por lo pronto la siguiente directriz. No vamos a desgastarnos en revisiones permanentes y eternas al texto de nuestro Código. Quizá valga la pena hacerlo quinquenal o decenalmente. Vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en darle bien al Código, en integrarlo a la piel de nuestras compañías, en hacer que su aplicación sea tan cotidiana como respirar y a que sus mecanismos de control fluyan sin obstáculos y con el adecuado respaldo administrativo. No caeremos en la muy colombiana trampa de creer que el camino es volver a revisar en un ciclo sin fin el texto de las normas. Creo que será mejor cumplir cabalmente normas imperfectas que no cumplirlas por buscar su redacción perfecta. No vamos a sacrificar un mundo por pulir un verso. Y, por supuesto, hay temas éticos que el Código ni siquiera habría podido abordar, pues escapan totalmente a su ámbito y a sus potencialidades. Uno de ellos es el tema que el señor Ministro de Salud suele mencionar con frecuencia, con la claridad que le es característica, el de los beneficios sociales o no de la innovación. Ese tema, en el fondo, es un tema ético, porque apunta a cuál es la forma correcta de distribuir los recursos siempre limitados de un sistema de salud. No es específicamente el tema de este evento, pero sí quiero señalar que desde AFIDRO no evadimos ese debate. Creemos, señor Ministro, que está bien plantearlo. Entendemos que son válidos los mecanismos que permiten garantizar la sostenibilidad del sistema y estamos listos a apoyar al gobierno en esos esfuerzos. Pero también creemos que siempre es importante distinguir entre el problema real de lo que el sistema público de salud debe o no debe pagar y para ello aceptamos y acatamos por supuesto la política de precios y la rigurosa evaluación de tecnologías en salud por un lado y por el otro la otra distinción o la distinción es con el derecho que tienen los colombianos a que sus países puedan comercializar los mejores productos posibles. Creemos que cerrarle las puertas a la innovación efectiva y eficaz con argumentos de sostenibilidad es un camino que no le conviene a los pacientes objeto final de todo este esfuerzo ético y lo que queremos decirle señor ministro es que queremos dar ese debate con toda la altura a la que usted nos ha invitado. Finalmente una brevísima reflexión sobre el comportamiento ético de AFIDRO ya no de nuestras compañías afiliadas sino de AFIDRO como asociación como gremio. Como ya mencioné no creo que existe en el país un gremio que de manera más metódica y rigurosa aplique en todas sus instancias en todas sus reuniones las reglas y los protocolos establecidos para las asociaciones empresariales en materia de competencia y protección al consumidor y pueden todos estar seguros especialmente el gobierno pero por supuesto todos de que contrario a lo que afirman algunos activistas en las redes sociales nuestra estrategia nunca es divide y reinarás sino argumenta y convencerás. Para ello trabajaremos de la mano de la Junta Directiva en fortalecer nuestra capacidad de construcción de información propia y siempre utilizaremos los canales institucionales para fijar nuestras posiciones sabemos que es la única forma de mantener la confianza de todos nuestros interlocutores a todos muchas gracias y bienvenidos de nuevo